Luego de que la selección peruana quedara última en la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial, los hinchas están hartos de Juan Reynoso. El profesor ha revelado que no comparte la opinión y el malestar de la gente, ya que para él todo es parte del proceso y no piensa renunciar. Desde las tribunas, la hinchada que llegó a La Paz le mostró su rechazo, gritándole en la cara que se vaya junto a otras lisuras. No es la primera vez que le gritan a Reynoso, en el Estadio Nacional de Lima sucedió lo mismo por las constantes derrotas. Aunque algunas teorías conspirativas señalan que la selección se está dejando ganar para que despidan a Reynoso, otros no entienden por qué algunos jugadores como Paolo Guerrero, Advíncula o Renato Tapia lo defienden con todo. ¡Fue de la Reynoso! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Fue de la Reynoso! ¡Fue de la Reynoso! ¡Maravilloso!